Más de 11.000 documentos gubernamentales no clasificados fueron removidos de Mar-a-Lago durante la búsqueda legal realizada por el FBI el 8 de agosto de 2022 a la residencia del expresidente Donald Trump. Esto según la lista detallada publicada por el Departamento de Justicia este viernes, tras la orden de la juez Eileen Cannon. El inventario también reveló que se encontraron 48 carpetas vacías con marquillas de material clasificado y otras 42 marcadas con el mensaje regresar al secretario de personal, asistente militar. Revelaciones que para Dorothy Jarvis, vecina de Mar-a-Lago, son inaceptables. Espero que en el gobierno de Estados Unidos prevalezca la ley y el orden y que le presenten cargos y ojalá vaya a la cárcel por lo que ha hecho. Hasta la fecha el Departamento de Justicia no ha presentado cargos criminales en esta investigación. Partidarios de Trump rechazan las acciones del Departamento de Justicia y apoyan que la juez Eileen Cannon asigne un veedor para filtrar los documentos. Espero que el juez conceda todo lo que Trump está pidiendo porque todo lo que están haciendo es una absoluta locura. El Departamento de Justicia ha insistido en que estos documentos gubernamentales clasificados y no clasificados no le pertenecen al exmandatario. Sin embargo, su ex asesor y yerno, Jared Kushner, habló del tema indicando que es un problema de papeleo. Creo que es algo que, de nuevo, parece que es un problema de papeleo que debería haber sido resuelto entre el Departamento de Justicia y él. No sé lo que tomó o lo que no tomó. Se espera que en cualquier momento la juez federal Eileen Cannon pueda dar a conocer su fallo. Esto mientras la investigación criminal continúa en manos de un gran jurado. Celia Mendoza, Voz de América, West Palm Beach.